¿Cómo están niños y niñas del mundo del exterior? Yo sí que ya que estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez De Super Mario 64 Hace muchísimo tiempo Que no jugaba este juego Y para resumir la historia Vamos al resumo Bueno, técnicamente Este Bowser capturó a la princesa Y... Y me escribió una carta Pensando que era la princesa Y decía que me iba a traer un pastel Siempre en el mundo animado Mira las condiciones climáticas Busca un refugio Bueno, como dice ahí Tengo que buscar refugio Pero no me dice dónde Yo creo que es aquí, creo Es un... Este es un juego no tan largo Pero sí es... Tiene lo tuyo ya Uff Por un poquito me muero Uff Jajaja Otra vez Otra vez Otra vez Los niveles no son tan difíciles Sino que Hay que... Hay que saber cómo jugar acá Como acá que me tiré a lo loco Tengo que saber guiar al Mario a este Para que no se caiga Porque esta cosa es muy... Esbaladiza Ay nooo Yo antes era bueno Ahora no Pero antes yo sí era muy bueno en este juego Tengo que concentrarme aquí Ahora sí No con toda Con toda Con toda Con toda Con toda Ay no Yo sí Descansamiento a distancia Creo que es acá Vamos a ver si es posible pasárselo pero... Vamos a ver si es posible pasárselo pero... Vamos a ver si es posible pasárselo pero... Sino que no y no Creo, no estoy muy seguro, yo digo que si, al parecer me lo pasé sin, yo creo que esto es trampa, no me gusta, pero igualmente ganamos, siiii, o si este, era la primera, si era la primera, este es el nivel 4, ya me pasé los, el nivel 1, que vendría siendo, esperen, se los muestro, cada nivel tiene 6 estrellas, cada nivel tiene su dificultad y su temática, aquí están el nivel de las bombas, vamos a mostrárselos un rato, y después los salimos, es muy entretenido la verdad, miren, cada nivel tiene 6 estrellas, y al comienzo de cada nivel, aquí dice Ray Bomb, en la cima, o sea, es una pista para conseguir esta estrella, uno puede dialogar con, con casi todos, menos con estos bombas, solamente sirven para aplastar y, pero, o sea, considerando, la edad de este juego, obviamente tengo con gráficos acelerables, yo sé que este de Nintendo 64, pero, antes, esto era los, 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 los 4K, los flash de, había que conformarse con esto, pero igualmente, este es un video corto, porque no tengo mucho tiempo, la verdad, voy a tratar de subir videos más seguido, ahora que estamos en cuarentena y, y nada, esto ha sido OK Jack, y, adiós.